Esto va para reporteros en la zona y sábados de show, estos mezcalitos son presentes. A ver, quiero vernos bailando, por favor, párense. Vamos a echarle a espalde, que se vea que estamos en el TQB. Claro que sí, estos mezcalitos son reporteros en la zona y sábados de show, espero que estamos todos presentes. Con este mismo loco, puedo bailar. Con este mismo loco, puedo bailar. Claro que sí, estos mezcalitos son presentes, para todas las mujeres que están haciendo de bailar esta crumbia, la crumbia mensal. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!